Y un tercer caso, que lo enmarcamos dentro de la lucha que tenemos nosotros por garantizar entornos seguros y protectores para nuestros niños y jóvenes. Queremos que los colegios y que los parques de la ciudad sean lugares libres de vicio, que estos lugares no sean utilizados por algunas personas para simplemente consumir drogas, sin importarles que están al lado de nuestros niños y niñas. Sin importarles que esos lugares tienen que ser un entorno seguro, tranquilo, protector, cuidador de esas personas indefensas, que son lo más preciado que tenemos como sociedad y son nuestros niños y niñas. Por eso, en el sector de Robledo y luego de una diligencia de allanamiento, se logró la incautación de 150 kilos de marihuana. En este lugar, no solamente se almacenaba esta droga, sino que se dosificaba y desde allí se distribuía para que fuera comercializada alrededor de colegios y alrededor de parques públicos. Y por eso nosotros insistimos en que el delito de tráfico de estupefacientes es uno de los cinco delitos que tenemos como prioridad en la ciudad. Estamos combatiendo de manera contundente y frontal y no solamente vamos a garantizar que los entornos como las instituciones educativas y los parques estén libres de consumo, sino que vamos detrás también de estas estructuras que se dedican al tráfico y que no han entendido o no quieren entender que esto es una voluntad y una decisión de esta administración, de las autoridades, para que no sigan mediante el negocio de las drogas condenando a nuestras nuevas generaciones. Esos serían entonces los tres casos que yo quería compartir con ustedes de la mano.